Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Virginia vamos a continuar la historia de esta detective de la FIA que fue un pueblo para encontrar a un desaparecido y no sabemos mucho más porque tampoco hablan o sea, vamos a ver cómo avanza la historia vamos a entrar a una cueva que tiene indicios que ha estado aquí por un dibujo del chaval y era como su guarida aquí estaba él vale él tenía su o su guarida y tenía aquí una mascotita che, estaba domesticada me parece uy, se nos ha caído uy, 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 uy ha muerto ah, no, está, 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 está ahí, está ahí vale, vale, ¿qué pasa? que estamos viviendo todo el rato café vale, ahí viene vale, 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 vale El pájaro. Ah no, está vivo. Vale, ahora. ¿Qué es eso? O sea, que hay gente ahí ahora. Ah, que vienen aquí a fumarse sus porros y sus cosas. No puedo apagar la radio. A tomar. No podemos subir. Bueno, 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 bueno. No puedo empujarle o algo. Vale, tenemos las pruebas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es del pájaro? No. No sé para qué queremos eso. Cosa un poco rara, la verdad. A dormirse con la ropa puesta. Venga. Madre mía. Un momentín. Vale. Debo ver si estoy grabando porque si no... Limpiamos la gorra. Limpiamos la gorra. ¿Estamos obsesionados por el chaval. Estamos súper obsesionados. Estamos obsesionados por Lucas. No me acordaba yo del nombre. Otra vez el pájaro, pero no se había ido volando. Vale, estamos. No entiendo nada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, 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 bueno. Si es que no sabes ni lo que estamos haciendo. Bueno. ¿Vale? Hemos visto fumar a una persona... ¿Por qué sí? A ver. Password. Nos queda de helper y... ¿Este qué es? Ah, somos nosotros. Somos nosotros. Vamos María, yo creo. Ah, no. Es... Es nuestra compañera. María Ortega. María Ortega, yo diría Ortega. No disponible. Vale. Y no está disponible. Como periódicos, creo yo. ¿Qué vamos a hacer? Vale. ¿Puedo meterlo? ¿No podemos meterlo? No. No me dejan hacer nada. Ahora. Ahora. Vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada. esta es nuestra compañera yo creo que esto no está diciendo absolutamente nada confidencial vale que la cantidad que estamos que tiene métodos no muy legales a ver, algo la tengo que pasar con el hijo ahora me saldrá vale ¿por qué no leemos eso? ahora sí espérate ¿no? a ver lo sabía se pasó de la raya ah, que ha sido vale, es poco ortodoso y lo que están diciendo que la echen directamente que la echen por esto no lo entiendo no lo entiendo, tío no lo entiendo no lo entiendo ¿no? no lo entiendo no lo entiendo Vale, la tía está súper Negativa Porque la han echado yo creo Porque todavía no lo entiendo muy bien Yo creo que la han echado Esto es porque lo sacamos Vale, ahora estamos En el coche Volvemos al polo quizá No, pero no la han echado Se ve que en el pasado a lo mejor sí que la echaron Vamos a lo de devolución Eso es el pampleto que hemos visto Pero todavía no entiendo muy bien Lo que hemos visto y todavía lo que está pasando O sea, estamos muy locos Y me está volviendo loco a mí Vale Estamos aquí Es un observatorio, ¿no? De demolición Aquello que es Una flor Ha salido aquí ¿Ves a ir por Por la escalera aquella? Ah, no, no puedo Voy a hablar con nuestra compañera entonces No, tampoco ¿Esto qué puedo hacer? Subirme Ah, vale, vale Subirme aquí No, tampoco puedo No puedo hacer nada La puerta esa tampoco Algún cajón No me sale Lo de acción Así que no creo No me ha salido Lo de acción En ningún lado Me ha salido Me ha salido por aquí Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Un sol Como un pin del sol Ahora que mira por todos lados Aquí los riconcitos Vale Nos ha salido La acción por aquí Pero ya no volvemos A ver Nada de acción Nada de aquí No veo ya Nada más A ver si va a ser por la puerta No No podemos salir tampoco Hemos visto el pin y la flor Pero ya está O sea, que tampoco Hemos visto nada más Nada No tenemos nada Aquí hemos visto el pin Lo raro es que el pin También para verlo Vamos a ver debajo de la mesa Y todo eso Ah, bueno Es que está como está ella Pues no podemos hacer nada Tampoco es que Podemos hacer nada Encontrarlo Pero tampoco Podían iluminar Lo podían iluminar Un poco Ya que no se ve Vale, podemos subir ahora Y porque cuando andes No No me ha dejado antes Ha entrado alguien Toma Ah, son los padres ¿Qué hacían ahí? Y le pega un bofetón Vamos a entrar a la casa Sin permiso Por eso está suspendida esta tía Los métodos Pues no son los más adecuados Vamos a tener que ir a la habitación De los padres Encontrar algo Que no nos gusta Seguro que algo Tienen que ver ellos Porque eso no me ha gustado Pero no para nada Me ha gustado Duermen en camas separadas Eso sí que No tienen Buena pinta Vale Del padre Que es cura ¿Vamos parado? ¿No hemos llevado la caja directamente? ¿Dónde está la caja? No entiendo nada todavía Es que Estos cortes de guión Y todo eso ¿Por qué me da la alianza? Nosotros nos vamos guardando cosas No sé para qué ¿Para qué? Pero Nos sentamos a ver la actuación Bueno Era por eso Hemos ido para abrir la caja En serio ¿Pero qué es que nos pasa en la cabeza? Estamos muy locas Ahora nos cogemos Una borrachera Increíble Vamos a seguir viviendo No tenemos otra cosa A ver Jueves Vamos a ver Un poquito más Estamos ¿Dónde estamos? Estamos en un sofá Seguramente estamos en la casa De nuestro compañero Vale No sé si nos ha encerrado Pues que es la de la salida Vale Vale La casa está un poco De aquella manera Una cama De hospital No entiendo Dónde estamos ahora mismo Yo creo que es la casa De la compañera Pero yo ya Ah vale Tenía como Vale Aquí está la compañera Está haciendo unos huevos fritos Bueno Tenemos aquí nuestro traje Y todo eso Ha salido aquí Ah bueno Para sentarnos Joder macho Como nos cuida Doble yema La caja Vale Tenemos la No está el pájaro Vale A ver que nos revela La foto Aquí ¿Dónde se pone esto? Aquí Bueno La cogemos Tengo muchas A ver lo que es Tengo muchas dudas Es que no se diferencia De lo que es Es una cadena Es con una tía Uy Vale Vale Le tenemos aquí Y ahora qué Ah que se puede ir Vale O sea que El cura Le estaba poniendo los cuernos A la mujer Y nosotros Lo hemos descubierto Vamos a Eh Será la otra mujer Que estaba con él Sí Quizás No hemos descubierto nada Hemos descubierto que el cura es infiel Pero no hemos descubierto nada del chaval Claro Es esa estatua A ver si tenemos algo en la estatua ¿Por qué salimos por su lado? Ah no Ah no Me estamos abriendo Vale Vale Ha pasado mucho tiempo Porque estamos aquí comiendo Y viviendo Se ha dado algún camión ¿Es el ejército? Mala pinta Mala pinta Campaña de Néstor Ares Esa De lo que hemos visto Seguramente Vale No hemos descubierto Yo creo nada Pues seguimos eso Porque si Es donde estuvimos ¿Podemos salir? No podemos salir No No nos dejan pasar Aunque seamos Desde el FDI Que lo daría mucho Vale Vamos a repostar gasolina ¿Qué es eso? Estaba claro Que lo iba a descubrir Al final No me voy a dejar aquí ¿O qué? No me voy a dejar aquí ¿O qué? Vamos a ver ¿Qué ha pasado con ella? Vale Vamos para abajo A su despacho otra vez A ver si nos recibe bien Está un poco en el culo del mundo Su despacho ¿Es aquí? Solo que no lo va a recibir muy bien Está cerrado ¿Coño? Es muy brillante esto No quiero saber nada de esto Gracias 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 Así que lo sabemos todo Ya ¿Qué hacemos? Vale Estamos Un poco locos Yo creo que estamos drogados o algo Porque no me lo explico Ahora nos viene un rúfalo El pájaro ¿Cómo no? Vale Vamos a dejarlo aquí No nos enteramos de nada No sé qué pasa Vale Lo que sabemos Que nuestra amiga nos ha abandonado Ahora mismo Porque Se siente traicionada Porque hemos estado investigando sobre ella Y nada Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!